Ya todo acabó y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón nunca me olvidarás Ayer cuando la vi pasar Fue que me enamoré de su sonrisa Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé Que tú vuelvas, tú vuelvas Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado La gente que va a buscar de cariño Iba a buscar donde no hay sentimiento Y en como si buscar agua Y en un arroyo que ya te vas dejo Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé Y de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué Tú vuelvas, tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Ya todo acabó y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón Y sé que en tu corazón Nunca me olvidarás Ayer Ayer Cuando la vi pasar Y me enamoré de su sonrisa Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya me seré Vente, cosita linda Volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Que tú volverás Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás al pasado Tú volverás, yo ya no sé Y mi corazón sangrando Tú volverás, yo ya no sé